A veces sé que sí Que pierdo la cabeza Y puedo aparentar Que esto no me interesa Hasta puedo llegar A ser indiferente Si no estás conmigo Pero no, mi amor Tú no eres así No me digas adiós Si esto no ha comenzado Déjame demostrar Que esto no ha sido en vano Cuando te conocí La vida detendí ¿Por qué no estabas tú? Con tu adiós el dolor Siempre que en mis sueños Si tu amor no encuentro yo Eres mi veneno Me dejamos separar Fuimos indiferentes Y lo nuestro llegó a sufrir Pero no, mi amor Tú no eres así No me digas adiós Si esto no ha comenzado Déjame demostrar Que esto no ha sido en vano Cuando te conocí La vida detendí ¿Por qué no estabas tú? ¿Por qué no estabas tú? No me digas adiós 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 No me digas adiós